Es un país marcado por reglas. Olvídate de tirar un chicle por la calle en una colilla, no puedes gritar. ¡Vamos! 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 Una horita en autobús y las cordobesas han llegado por fin a Oxford. Las dejamos descansar y quedamos con un graditano de 25 años muy aficionado al fútbol. ¿Javi? ¡Hola! Soy de Cádiz y llegué hace cinco años ya, que vine para seis meses solo, y para aprender inglés, que mi padre me compró un billetito por Reyes. Volví a España, hice el examen que tiene que hacer de inglés y me gustó aquí la vida en Oxford y decidí quedarme un año más y luego otro año más. He empezado la universidad este año y muy bien, la verdad. Te has adaptado bien, pero veo que llevas tu camiseta del Cádiz, por supuesto. Mi camiseta del Cádiz, que fue un regalo de mi hermano la última vez que lo vi. Le di un saludo a mi hermano desde aquí. ¿Qué tal son los ingleses jugando al fútbol? La verdad es que son mucho más directos. No son como los españoles, que somos mucho de tocar el balón, controlar el balón. Los españoles somos más técnicos, diría yo. Y el fútbol es mucho más agresivo. Siempre acaba con unos cuantos moratones. Bueno, pues vamos a verte jugar y que no te den muchas patadas. A ver qué tal. La universidad de Oxford consta de como unos 40 colleges. Ahí está Manfield College. Vamos a verlo. Aquí duermen los de primer año y los de último año. Los de primer año para tenerlos controlados. Y los de último año para que estén al lado de la biblioteca. Llegué por mi primo, porque él vive aquí. Míralo, hablando del rey de Roma. Ahí está. ¿Qué tal, primón? Mi primo Álvaro. Vamos a pichar. Tomé un poquito de palo partido. ¿Tú cómo llegaste aquí? Pues nada, yo me fui un par de veranitos a Irlanda. Me cuando iba al colegio y eso. Y me quedé con las ganas. Entonces dije, me voy a ir un añito. Y ya llevo siete aquí. Este es el comedor. Yo trabajaba aquí en el hall y en el bar. En el hall consistía montar las mesas y luego limpiarlo todo y volver a montar para la cena o para el almuerzo. ¿Qué vas a pichar? ¡Hey, chiqui, chiqui! ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Tienes un compañero, un compañero húngaro que trabaja aquí. Y nada, le hemos enseñado un poquito español. Sí. ¿Qué sabes decir en español? ¿Qué sabes decir? ¿Cómo se sabe qué pasa loco? ¿Qué pasa loco, pichar? Muy gaditano, muy gaditano. Sí, gaditano. Sí, gaditano. Esto es la capilla de... El Masfield College. La iglesia inglesa es anglicana, entonces no tiene nada que ver con la católica. Ves que no hay ningún símbolo, ninguna cruz ni nada. Lo que hay son filósofos y pensadores de la época, escudos de la universidad, tiene figuras y en las cristaleras también. Pero nada religioso, el altar ni siquiera hay altar. ¿Y tiene otros usos esta capilla? La capilla se hace en fiestas, convites de boda, se hace de todo. Los estudiantes tienen una fiesta una vez o dos veces al trimestre, en la cual se visten, se disfrazan y se emborrachan mucho y ponemos la barra ahí al fondo. Esto en España nunca pasaría, esto es sacrilegio, pero aquí al orden del día. Bueno, primo, yo me voy a ir ya, a ver si trabaja un poquillo, ¿vale? Bueno. ¿Te dejo que le enseñe a esta gente el resto de Oxford? No trabaje mucho. Venga, hasta luego, ¿eh? Ahora os voy a enseñar la biblioteca y un par de cositas más por Oxford. A ver qué os parece. Esto es la famosísima Bodleian Library, que pertenece a la Universidad de Oxford. Es una biblioteca que fue fundada en 1310 y que tiene una copia de cada libro editado en inglés. Es grandísima, está conectada por raíles, bueno, está conectada subterráneamente con otro edificio que está a unos 100 metros. ¿Cualquiera puede entrar y leer un libro o tiene condiciones? No, esta es una biblioteca muy exclusiva, pertenece a la Universidad de Oxford y solo estudiantes de la Universidad de Oxford pueden entrar. ¿Son muy rígidos? ¿Hay muchas normas para estar en la calle, por ejemplo? Uf, eso es una de las características de Inglaterra. Es un país marcado por reglas. ¿Como cuáles? Como cualquier cosa que tú puedas pensar, eso tiene una regla. O sea, olvídate de tirar un chicle por la calle. Como te vea un policía te va a multar, una colilla, no puedes gritar. Te pueden incluso encarcerar en meterte en una celda una noche por ir borracho. Este es un sitio muy típico de Oxford, es el puente de los suspiros donde todos los estudiantes tienen que pasar cuando se gradúan, que justo la graduación es en ese edificio, pero tienen como un recorrido por donde pasan por aquí abajo todos en fila. ¿De los suspiros por qué? Este colegio era de chicas solo y ese era de chicos. Y por lo visto se veían a través del puente y era como los suspiros de... De amor, ¿no? Ay, que te cojo por banda. A mí me recuerda mucho al de Venecia, ¿no? Por lo visto es una réplica exacta. ¿Y quién puede pasar por arriba? Pues solo los profesores de la universidad. Es más, hay un túnel subterráneo que por si algún trabajador necesita pasar de un colegio a otro tiene que usar el túnel subterráneo y no usar el puente. ¿Cuando tú te gradúes también pasarás por debajo? No, ¿por qué? Eso es solo para Oxford University. Yo estoy en Oxford Brookes. O sea que es súper exclusivo, ¿no? Sí, es muy exclusivo. ¿Podrías venir y suspirar por qué has terminado? Eso sí. Eso sí. Javi, aunque no seamos de la universidad de Oxford, vamos a pasar por debajo de este puente, ¿no? Pues sí, claro. Y además es un paso obligado para ir a un pub que os quiero enseñar ahora. Por aquí, por este callejón tan chulo, es por donde se llega a un pub donde antiguamente se hacían las peleas de gallo. Un poquito tenebroso el callejón, ¿no? Bueno, por la noche, la verdad es que si eres una chica guapa tienes que tener cuidadito. Hay muchos tipos. Hay hasta la típica rubia, ¿no? Que lo llaman ellos largués. Una variedad que hacen ellos, que se la llaman ale, y hay muchas clases de ellos. Cada pub hace incluso su propia cerveza. Las hay más rubias, más oscuras, más amargas. A mí no me gustan mucho porque no las sirven frías, son templaditas. Una pinta es un poquito más de medio litro. ¿Y de medio en medio litro se van cogiendo...? De medio en medio litro, pues imagínate cómo acaban los ingleses. Bill Clinton estuvo aquí como, creo que fue un año de intercambio, en la Universidad de Oxford. Y esto era uno de los pubs que Bill Clinton frecuentaba. Ahí está el primer ministro australiano. Me hace referencia a que el tío tiene el récord de beberse dos pintas y media, que es más de un litro, en 11 segundos. Vamos a comer el famosísimo fish and chips de aquí de Inglaterra. ¿Y eso qué es? Pues el fish and chips normalmente es meluza empanada. Y va siempre acompañado con patatas y guisantes. A veces los guisantes van en puré, también lo hacen mucho en puré. ¿Sabe a pescaíto frito de la bahía de Cádiz? Pues claro que no. Para empezar simplemente con el aceite con el que lo fríen. No es el aceitito de oliva que usamos nosotros en España. Ahora te voy a enseñar lo que es el panting. ¿Eso qué es? Muy típico en Oxford cuando hace solecito, pues te vas al río y te coges una barquita y le vas por el río empujando con un palito. He quedado aquí con unas amigas. Aquí mi amiga Maite, una amiga guapísima de Jerez. Hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy aquí con mis dos primas. Estoy aquí con Rocío, que ha venido de visita. Y Lorena, que vive conmigo aquí desde hace un año y ocho meses ya. Maite, ¿qué es lo que más se echa de menos, te crees? Pues el calorcito, el sol, el buen tiempo, salir a una terraza y tomarte algo con tus amigos. Javi, ¿te veo hecho un gondolero total? Soy un profesional de la góndola, Elena. No es mi primera vez, pero la verdad es que la primera vez solo me pude mover en círculo. Era imposible manejar la góndola. Ya como lo he hecho unas cuantas veces, ya se me da un poquito mejor. Un poquito solo. Nos vamos a chocar unas cuantas veces. Ese es el Jardín Botánico de Oxford. Tiene plantas de todo el mundo. Cuando sale el sol, todo el mundo va a los parques, todo el mundo está allá con ropa de verano. Además, le gustan mucho las barbacoas. En casi todas las casas hay jardín para hacer barbacoas. Para disfrutar con tus amigos y se aprovechan mucho los días de sol. A mí lo que más me sorprendió es que parecía que estaba como en una especie de cuento. Porque todas las casas son como pintorescas. Son todas bajitas, no hay edificios altos. Mucho verde, muchos parques por todos sitios. Está todo como muy cuidado. Un poquito de champán, por los andaluzas que estamos por el mundo. Después del panting os he traído un sitio de sorpresa. A ver qué os parece. ¿Una sorpresa? ¿Dónde? Pues vamos a echar un vistazo a las carreras de perros. ¿Carreras de perros? Las carreras de perros. A ver si ganamos dinerito. Yo no tenía ni idea de que esto se llevaba tanto aquí, pero vamos. Y a partir de ahora voy a venir más. Hola. ¿Cuánto se puede acostar aquí? Aquí el mínimo son dos libras en este. Este primero de aquí. Luego hay otros que son de cinco, de diez. ¿Maite, te vas a atrever? Hombre, por supuesto que me voy a atrever. Es mi primera vez. Pero vamos, le preguntaré a alguien antes a ver qué me recomienda. Javi, ¿estás apostando? Sí, a ver qué tal sale esto. Muchas gracias, señor. ¿A quién estás apostando? Por el Corporate Awards. ¿Tú crees que se va a ganar? Pues no tengo ni idea, pero me ha traído buenas vibraciones. No, 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 no. No, 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 no.